Noche de verano En la plaza pivar, iba yo sin rumbo y sin rumbo él Y sin darnos cuenta, como algo fatal Nos unió el destino trágico y cruel Luces en el cielo claro de París Música en el aire Aspas del mulán Él como roberito y yo como mimí Nos sentimos perezos en el mismo afán Y al pedirle alegre, llévame al mulán Tristemente dijo, ma petisse Bajo los puentes del Sena Se abría sus besos mi boca en flor Bajo los puentes del Sena Fue mi primera noche de amor Bajo los puentes del Sena Vivimos horas de eternidad De amor y aventuras Boemías, ternuras y felicidad La bohemia aquella Para mi pasar Sueño de miserias y amor que se fue Y a París es mío Y ahora luzco yo Hoy así vestidos de la bola Una noche fría del invierno gris Salimos en auto Desde Itabarán Y por ver cubierto de nieve París Fuimos donde locos y múltiples van Entre el lampa aquella le reconocí Fracasado dijo, ma petisse Siene patas ya Bajo los puentes del Sena Mi boca amante le dio calor Bajo los puentes del Sena Fue mi segunda noche de amor Bajo los puentes del Sena Quise ofrecerle felicidad Más en su locura Cambió mi ventura por su libertad Bajo los puentes del Sena Quise ofrecerle felicidad Más en su locura Cambió mi ventura por su libertad